95 mil estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado de instituciones educativas del Estado estarán protegidos con servicios de salud gratuitos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello es necesario que los alumnos tramiten su número de seguridad social, sin importar si están activos en la modalidad presencial o en línea de instituciones afiliadas a la Secretaría de Educación Pública. Para realizar este trámite, los estudiantes pueden ingresar a la aplicación IMSS Digital o de manera presencial. En el caso de que el proceso se realice en línea, es necesario ingresar al portal serviciosdigitales.ims.gov.mx y proporcionar CURP y correo electrónico. Otra modalidad es descargar la app móvil IMSS Digital desde el celular, ingresar CURP y correo electrónico y dar clic en la asignación o localización del número de seguridad social. También es posible realizar el trámite de manera presencial en el Departamento de Afiliación Vigencia de Subdelegación que les corresponda de lunes a viernes en días hábiles para el IMSS en un horario de atención de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Es necesario presentar acta de nacimiento original, identificación oficial vigente y CURP. Los interesados deberán presentar el número a la escuela de origen para que se efectúe el registro correspondiente ante el IMSS. Con este beneficio, los alumnos tendrán derecho a atención médica, farmacéutica y hospitalaria sin restricciones. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados.